Saludos amigos, hermanos, familiares. Un abrazo, un día hermoso. Sábado, asoleado pero un poco frío ya, como que el verano se está yendo y viene el otoño. Hermoso el otoño. Empiezan a cambiar las hojas, el color de las hojas. El otoño y la primavera son las dos estaciones que me llenan de emoción. Aunque las cuatro estaciones del año son hermosas, pero es bien bonito el clima, un poquito fresco en el otoño. Y la primavera, pues después de un invierno crudo, es hermoso ver como otra vez el verde empieza a dominar. Aunque el invierno también es hermoso. El chiste es encontrar la belleza en todo. En todo hay belleza. El secreto está en encontrarlo. Voy a leer unos versos de la palabra de Dios, alimento vital. Y este, ojalá y sirva de algo para alguien. Estos versos que como a mí me llenan de fuerza, de energía. Me vivifica, esas células que estaban muertas las da nueva vida en el nombre de Jesús. Jesús dice así, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado quiere decir feliz, gozoso, afortunado. El hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. En cuyo corazón están tus caminos. O sea que para esta persona, el que tiene en ti, en Dios, sus fuerzas, esta persona, su corazón está en los caminos del Señor. Claro, somos seres humanos que tenemos que trabajar, que tenemos que salir afuera, a echarle ganas a la vida. Pero el corazón, nuestro corazón está en los caminos de Dios. Y luego dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes. Cuando viene la tormenta, las dificultades, de alguna forma, cuando se agarran del Señor, estas personas que tienen la fuerza en Dios, estas personas cambian la situación. Le dan una vuelta a la situación y lo que es tristeza se convierte en gozo. Dice, cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder. O sea, después de un tiempo de sequedad, de aridez, viene la lluvia y otra vez a llenar los estanques. Como hace poco en Coahuila se estaba experimentando un tiempo de mucha sequedad, aridez. No había lluvia, no había lluvia, no había lluvia, pero de repente cayó una lluvia bien hermosa y se llenaron otra vez las pequeñas presitas que construyeron ahí en el río Moncloa. Gracias a Dios, dice, irán de poder en poder verán a Dios en Sion. Vamos a hacer una oración. Es un gusto saludarlos. Padre mío, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu bendición, Padre mío. Gracias por tu poder. Te ruego, Padre mío, que traigas protección, Señor. Que traigas satisfacción a todas las personas, Señor, que están necesitando ahorita una palabra de ánimo, Señor. Que pueda tener en ti sus fuerzas, Padre celestial. Que tú seas nuestra fuerza, Señor. Y cuando tú eres nuestra fuerza, Señor, no importa lo que pase en el mundo, Señor. Estamos confiados, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias. Amén y Amén.